¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una que me han pedido bastante, me han pedido mucho la verdad. Se trata de la Kawasaki Z900, entonces acá estoy para complacerlos con esta mamacita y esta belleza. Me perdonarán que está un poquito sucia porque en Medellín se acabó ya el verano, en Colombia se acabó el verano y está ya empezando a llover mucho. Entonces la moto está un poquitico sucia, me disculparán que siempre les he intentado como mostrar las motos muy limpias, esta vez se me sale un poco de las manos. Esta es una Kawasaki Z900, esta moto tiene un motor de 4 cilindros de 948 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea. Ahí los pueden ver todos acá derechito, ahí se ve muy bacano, 1, 2, 3, ahí están derechos los 4 cilindros, por eso es que se ve como gordita, más gordita que las motos de 2 cilindros. Es una moto que tiene 125 caballos de potencia, recuerden que los caballos son de potencia, no de fuerza, mucha gente se equivoca diciendo caballos de fuerza. Los caballos no son de fuerza, son de potencia y la fuerza es en newton metro, el torque, tiene 98.6 newton metro de torque. Es una moto que pesa 210 kilogramos, ya con todos sus líquidos, con batería, con aceite, con refrigerante, con gasolina llena, 210 kilogramos. Y es una motocicleta que a pesar de que es pesadita, porque todos los motores de 4 cilindros, todas las motos de 4 cilindros son pesaditas, esta se siente muy dinámica. Yo pensé que pesaba menos realmente cuando la venía manejando, pensé que pesaba menos porque se siente muy versátil, se siente muy liviana, muy manejable. En esta motocicleta tenemos un sistema de frenos Nissin en la parte delantera con doble disco de 300 milímetros flotantes, unas pinzas Nissin de anclaje axial. Esto no tiene anclaje radial, que sería así, sino que tiene anclaje axial. Ese tipo de anclaje, pues a pesar de que estos frenos funcionan muy bien, no es el que se usa en las motos más deportivas. Creo que la versión SE, que es la cabaza XZ900 SE, que no sé si ya llegó a Colombia, pero debe estar por llegar. Una motocicleta que viene con suspensiones Hollings y trae pinzas de anclaje radial. Creo que es un Brembo, que deben ser un poco mejores que estas Nissin, aunque funcionan muy bien la verdad. También tenemos una bomba de freno axial convencional con regulación aquí para la altura de la leva. De igual manera en el embrague tenemos regulación para la altura de la leva y es un embrague suave. Es un embrague de guaya, ahí la pueden ver, convencional. Pero se siente muy suave. Acelerador, también tenemos un acelerador de guaya. Aquí podemos ver las guayitas, por acá las podemos ver. No tenemos acelerador electrónico. Por lo tanto, no tenemos autoblipper. El autoblipper es el que hace el golpe de gas automáticamente. Eso se logra cuando el acelerador es electrónico. Por eso las motos se pueden programar con autoblipper para bajar los cambios. Esta moto no trae quickshifter de fábrica, pero el dueño de esta moto le puso quickshifter hacia arriba. ¿Listo? Funciona muy bien el quickshifter de esta motocicleta cuando se lo adaptan. Se le puede adaptar directamente a la EQ. O se le puede poner un dispositivo externo sin ningún inconveniente. Tenemos unas suspensiones. Creo que son chowa, si no estoy mal. Suspensiones que nos dejan regular. En esta barra no tenemos ningún tipo de ajuste. Pero en esta barra tenemos regulación de tensión. O sea, la velocidad con la que el amortiguador se devuelve. ¿Cierto? Entonces, tenemos ese tipo de regulación. Creo que no nos deja regular precarga. No estoy seguro si me deja regular la precarga. De pronto sí. Pero me deja regular la tensión. O sea, la velocidad con la que el amortiguador devuelve. Como está seteada la moto así de fábrica, está muy bien de suspensiones. Tenemos iluminación full en LED. Tenemos un diseño de la farola frontal. Muy bonito con unos DRL acá a los lados. Que son la luz día. Los que mantienen prendidos todo el tiempo. Y una iluminación. Uf, esa farola se ve espectacular. Se ve como toda agresiva. Mírenla desde acá. Esta moto es hermosa. Full iluminación LED. Tanto en la farola como en las direccionales. Muy parecidas a las de Honda. Son muy similares a las de Honda realmente. Y en la parte de atrás también tenemos un stop full en LED. Que es característico la Z en estos stop. En estas Kawasaki Z. Direccionales en LED también en la parte trasera. Me disculpan nuevamente lo sucia que está la moto. Lástima que está tan sucia. Tenemos una silla en la parte delantera muy suave. Ahorita venía. Se siente muy confortable la silla delantera. Suavecita. Tiene buen espacio. Es muy cómoda. Yo creo que en esta moto aguantaría uno hasta un viajecito. Que la moto se siente realmente muy cómoda. Pero la silla de atrás es una tabla. O sea, literal es una tabla. Esto no tiene. Esto es como si usted no tuviera nada de espuma muchachos. Demasiado chiquitica. O sea, aquí su parrillera sufre. Se lo aseguro que sufre. Porque es una tablita. Fuera de lo pequeñita y estrechita que es. Es muy dura. Y la posición de los reposapies. No sé si tenga buena altura. Bueno, parece que sí. Pero, eso sí. Va a sufrir su copilota en esta motocicleta. Eso sí les cuento de una vez. Usted no. Usted va cómodo. Pero su parrillera va a ir un poco incómoda. Esta motocicleta tiene un sistema de escape full system. Se lo cambiaron. Es un SC Project. No sé si sea original. Parece Chiney. Pero funciona. Y suena muy bien. Suena muy rico. La parte de atrás tenemos una pinza. Creo que es de un solo pistón de Nissin. Freno de disco. En esta motocicleta tenemos frenos ABS. No sé si tengamos asistencia en curva. Creo que es un ABS normal. Les confirmo ahí si tenemos freno de asistencia en curva. ABS, asistencia en curva. Pero tiene frenos ABS. Creo que no son desconectables. Lo que sí podemos desconectar en esta motocicleta es el control de tracción. Que también tiene control de tracción. Y podemos también modificar los modos de manejo. Tiene cuatro modos de manejo. Vamos a ver la electrónica de esta motocicleta. Tiene un tablero TFT muy bonito. Con mucha información. Muy completo. Tiene mucha conectividad. Esta moto Kawasaki te brinda la posibilidad de descargar una aplicación en tu celular. En la cual tú puedes acceder a mucha información de la telemetría de la motocicleta. Entonces tú puedes tener información de la velocidad que llevabas en el viaje. La velocidad promedio. Las rutas que hiciste con GPS. Los ángulos de inclinación que llegaste. Te informa de dónde abriste el acelerador. Te informa muchas cosas bacanas en esa aplicación de Kawasaki. Y tenemos este tablero que nos muestra mucha información. Tenemos por acá la neutra. El cambio en el que vamos. Tenemos acá el nivel de combustible. Las revoluciones. Salió el sol. Tenemos acá en este modo rider. Nos muestra aquí la cantidad de potencia que tenemos. Y el control de tracción. En este caso lo tengo apagado. Acá nos muestra la información aquí. Yo creo que se modifica de acá. Sí. El tiempo total de viaje. La tensión de la batería. El consumo actual. El consumo promedio. O la velocidad promedio. El rango. Lo que nos queda de combustible. Antes de que se nos acabe la gasolina. La hora. La velocidad. Neutro. El ABS. Kawasaki. Traction control. Las luces. Check and Jine. Bueno nos muestra toda la información. Los modos de manejo se configuran desde esta cosita que está aquí. Este botoncito. Entonces si yo lo dejo hundido hacia arriba. Van a ver como paso al modo Rain. Este modo disminuye hasta un 55% la potencia de la moto. Si usted quiere que esta moto sea muy dócil. Si quiere aprender a manejarla. O sea usted está estrenando Z900. Pues le aconsejo que la use en modo Rain. Mientras que se va acomodando como a la potencia de la moto. Porque esta es una moto que tiene mucho torque. Y bastante potencia. Esto es casi una 1.948. Si seguimos hacia arriba. Vamos a pasar al modo Road. Este modo es un modo más intermedio. Modo digamos ahí en la mitad. Y tenemos si seguimos hacia arriba. Tenemos el modo Sport. En este modo Sport. Pues la moto entrega toda la potencia. Y disminuye un poco el tema del control de tracción. Aunque todavía sigue activo el control de tracción. Yo en este caso. Configuré. Si yo me quiero devolver. Tengo que dejar hundido hacia abajo. Hacia abajo. Rain. Hacia abajo. El modo Rider. Que es el cuarto modo. Este modo me deja configurar aquí. En este botoncito de la mitad. Ustedes pueden ver. Me deja configurar la potencia en dos niveles. Full. Y me imagino que esto es Low. Entonces si la quiero bajita. O la quiero alta. Obviamente la quiero alta. Si yo le vuelvo a hundir aquí en la mitad. Entro aquí. El cabezaje Traction Control. Lo puedo apagar. O le puedo poner. Tres niveles de control de tracción. Listo. Entonces si yo lo quiero en lo más bajo. Le pondría uno. O si yo lo quiero apagado. Le pondría Off. Le doy seleccionar. Y ya tenemos el modo Rider configurado. A nuestro gusto. Ahí lo configure máxima potencia. Y control de tracción apagado. Ojalá pudiera apagar también el ABS. Pero creo que eso no es posible. Acá tenemos para cambiar las luces de altas a bajas. El tablero también tiene iluminación. Iluminación es automática. Dependiendo de la intensidad de la luz del sol. Direccionales. Estacionarias. Pito. Luces. El pass de las luces. El run. El encendido. No tenemos pues como nada fuera de lo normal. Aquí está el switch. Y esa es la Kawasaki Z900 muchachos. Por este lado no se las mostré mucho. Por este lado tenemos. La tijera es de aluminio. Tijera que se ve muy estilizada. Muy dinámica. Muy ligera. El amortiguador trasero es con bieletas. Miren el amortiguador aquí. No les había mencionado que el amortiguador trasero. Miremos primero el kit de arrastre. Ahí está. Por este lado. El amortiguador trasero también tiene regulación. De. El rebote. Cierto. Entonces podemos configurar la precarga con estas dos. Con estas dos mariposas que vemos acá. Podemos poner el amortiguador. La tensión inicial del amortiguador más fuerte. Según si llamamos más peso. Y también podemos regular la velocidad con la que el amortiguador. Se devuelve. Entonces tenemos muy buenas. Muy buenas configuraciones de suspensiones. Esta moto. En su versión S que trae suspensiones Hollins. 100% configurables. Y la pinza de freno Brembo. Es una moto completísima. Porque la verdad. Esta moto me encanta. En cuanto a manejo. Muy, muy, muy rica. Vamos a la prueba de manejo. Lo que nos gusta. Vamos a ver cómo se comporta este juguete. En la carretera. Bueno. Esta Z tiene un escape que. Suena bastante duro. Esos escapes. Es ese project pequeñitos. Suenan bastante duro. Son escapes que como no tienen tanto. Tanta área. Ni tanto espacio. Donde. Donde digamos. Amortiguar un poco el sonido. Son escapes que suenan duro. Son como unos megáfonos. Aumentan muchísimo el sonido de estas motocicletas. A unos les gustará que suene así duro. A otros no les gustará. Yo en este caso. En esta moto. Me lo disfruto. Porque suena muy, muy sabroso. Oiga eso muchachos. Cómo suena esa moto. Una de las cosas que más me gustan a mí. De los motores de tres y cuatro cilindros. El sonido. Ya tenemos que parar. Porque allí está el tránsito. Y acá está la foto multa. Pero están. Hoy están haciendo. Como. Como revisión. Revisión de gases. A los camiones. Si quieran las motos. Pasamos derechito. Por acá hay como unos regueritos de ACPM. Recuerden que tienen que estar muy pendientes en la vía. No se vayan a caer por un reguero de aceite o ACPM. ¡Vamos! ¡Trisera! Esta moto es rápida. Se le sienten muy bien los frenos. Estoy calentando llantas. Pero eso no me estoy tirando tan duro todavía en las curvas muchachos. Estoy calentando las llantas. Nada más está hasta como húmedo en algunas partes. Esta moto suena re duro. No me hagas ni a un lado. Los cambios hacia arriba pasan muy suavecito. El quickshifter hacia arriba funciona muy bien. Esta moto no tiene acelerador electrónico. Por tal razón no tiene autoblipper. Y nos está cayendo como una brisita. Ojalá que no nos llueva. Nos está cayendo una brisita. Los dejo para que brote un poquito del sonido de esta bestia. Le toca hacer a mí el golpe de gas. Porque ya no lo hace automático. Le toca hacerlo a mí. Hacia arriba así pasan los cambios en una sedita. Delicioso. Raspamos que a la pie. Raspamos que a la pie. No están tan altos. Raspamos que a la pie. Acá siempre nos atraviesan. En este caso se nos está atravesando un señor que va trotando. Ya aprendimos la lesión. Ya nos va a pasar rápido por acá. Otro camión ahí como regando o algo. Ay, este carro ¿pa dónde va? Esta moto a este lado. Al lado derecho. Tiene un slider al lado del mople que... Me molesta un poquito para posicionar bien el pie. En el estribo. Esta moto responde casi, casi, casi como una 1000. Casi como la CB1000. Se siente muy maniobrable. Muy versátil. Se siente muy dinámica. A pesar de ser de cuatro cilindros, se siente muy versátil. Se siente un poquito más dinámica que la CB1000. Un poquito más liviana. Así la siento yo. Más dinámica. Esto por acá está haciendo mucho frío todavía. Se nos acabó el verano, muchachos. Vaya eso. Ay, ay, ay. Qué melodía. Perfectamente estable en las curvas. Nos topeteó. Y nos está cayendo como una oricita, hombre. Que nos va a dañar el caminado. Hay mucho frío hoy. Y calapie, rascamos calapie. Muy buenos frenos. A pesar de que no es pinza radial, responde muy bien el freno. Ufa, qué bien. Muy estable. Muy buenos frenos. Muy buena entrada curva. Una melodía de moto. Perfecta en las curvas. Perfecta. Por acá hay como un mugrecito. A ver, el ABS funciona. Se siente. Cuando la freno muy fuerte. Ahí lo siento que funciona a veces. Entra, la ABS entra. Ahí hubo una curva que iba a frenar más fuerte. Y el ABS cuando tenía la moto inclinada me entró. Me empezó a funcionar. Entonces. Para un manejo deportivo. Apagar el ABS definitivamente. Si quieren puedes llevar los frenos a tope. Obviamente. Si usted es un piloto muy, muy experto. Un piloto que tenga mucha experiencia. Y quiera llevar y sepa llevar la moto al límite. En este caso. En esta moto. Apagar el ABS. El control de tracción. Hasta el momento. No lo he sentido. No lo he sentido funcionar. Quiere decir que el control de tracción es. Es un poco permisivo. Por lo menos. Y nos va a coger el agua. Esta moto es muy estable en las curvas. Este camioneta nos está dando vía. Está buena. Ojalá todos fueran así. Es muy estable esta moto en curva. Muy aplomada. Muy dinámica. Las suspensiones son muy buenas. Están muy bien senteadas. Para no dejar de ser una moto confortable. De hecho. Un poco más suave que la CD1000. O por lo menos como está configurada. Porque esta se deja configurar. Creo que la precarga. Y el rebote. Como está configurada ahí. Está en un punto intermedio. Que da confort. Da confort. Y a la vez nos da mucha estabilidad en curva. Como viene así. En este momento esta moto. Se deja ya rapidísimo en las curvas muchachos. No hace ningún raro. Se siente muy aplomado el tren delantero. Se siente la moto. Uf. Muy estable. Conecta uno muy fácil con ella. Se maneja muy fácil esta moto. Vamos a pegarla en un aceleronazo pues. Segunda. Vamos. Vamos. 195 le alcancé a ver. Cuanto le vieron ustedes. Como no tengo apagado el control de tracción. Ni sé cómo se apaga. Tengo que mirar cómo se apaga. No puedo tirar a hacer. A hacer wheelies. A hacer caballitos. Tengo que preguntar cómo se apaga. O buscar en internet cómo le apago el control de tracción. Para poder tirar los caballitos. No sé si se puede apagar el ABS. Creo que tampoco se deja apagar. Porque no le veo como ningún botón de acceso rápido. Como para apagar los controles. Uf. Esta moto me gusta. Me gusta. Una moto muy muy buena. Digamos que. Si usted quiere una moto de alto cilindraje. Y no quiere sacrificar confort. Velocidad. No quiere. Usted quiere. Andarla diario en la ciudad. Esta moto se presta. Por ejemplo. Yo en la CB1000. No andaría diario en la ciudad. No me gusta. No es como tan. Tan. No sé. No tiene tan buen radio de giro. Cuando uno va haciendo giros cerrados. Como que la dirección se siente pesada. Esta moto se siente. Muy ligera. En la ciudad. Se siente más. Como más pequeñita. No sé si me. Si me hago entender. Pero en esta moto si. Podría uno andar a diario sin problemas. Está muy bien balanceada. Yo siento que. De pronto se limita un poquito más rápido. En las revoluciones. Por ahí varias veces se nos topeteó. La dejamos topetear. Topetea como. Como a 11.000. Si no estoy malo. A 12.000. Pero. Es muy suave. El manejo de esta motocicleta. Una delicia. Y el sonido. Uf. Que ricura. Como se comportan las curvas. Los frenos muy buenos. Pero para manejo deportivo. Apagar el ABS definitivamente. La caja de cambios es muy precisa. Muy suave. Esta tiene quichipter solamente para arriba. Muy delicioso. Muy delicioso. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta Kawasaki. Me gustó muchísimo. Espero que se suscriban. Que le den click a la campanita. Para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Que me siga en Instagram. Que lo comparta con sus amigos. Parceros. Muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.